La segunda parte de Girona y vamos allá, amigos Aquí vamos a Calsevilla, empezamos nuestro plan Enzonsi para Escudero Escudero, toca de tacón atrás Habíamos para Mercado Partido muy profesional de Sevilla de momento, importante, ya no estamos encajando goles Ahí habéis visto como rápidamente se pierde el balón Pero ha hecho una además muy extraña corchea, ha hecho como que va y no va Y eso nos ha permitido que la máquina se lleve un balón que fácilmente era nuestro Es lo más raja de la máquina, fuera del juego, claro Es que es muy más raja la máquina Pero bueno, seguimos adelante Sacamos aquí para Mercado Mercado toca para Denglet, Denglet abre la banda para Escudero Correa está un poquito ahí, ahí la arrastra al defensa Ahora ya se la vamos a poner Le dan el talón involuntariamente Muy bien, Escudero, con esas maniobras No, ahí es muy difícil que esos pases se filtren, evidentemente Se va a girar ahí Pero bueno, lo hemos intentado por si entraba el balón Y podríamos rematarlo de primera o girarnos ahí y buscar un tiro colocado Aquí vamos a buscar a Franco Vázquez Que muy bien defiende Pero aún así, la máquina In extremis, saca una pierna milagrosa Muy bien Denglet, hay que tener mucho cuidado Nada más que fallemos se la lleva Aquí va Muriel que va a intentar Si generar al equipo Ya no cierran Y bueno, se le va el pobre chaval fuera Pero bueno, por lo menos ha mantenido la pelota Está muy solo arriba Mientras el equipo sale Muy bien Franco Vázquez, muy bien situado Cortamos ese balón Ahí va, va para Aquí vamos con Pablo Sarabia Ahí conducimos bien Buscamos la frontal Aquí para Franco Vázquez Va Escudero Buenas maniobras de Escudero Ahí veis como el balón me queda para chutar a placer a la portería Pero la máquina, pues no Pues no quiere que yo chute Ahí veis que el balón también lo podría haber recuperado Sin embargo se lo sigue llevando la máquina Está con la marrajería siempre Muy, muy repugnante eso Esa dificultad no es dificultad Eso es, no sé Cosa extraña Que estos señores de Konami consideran que esto es así Cuesta mucho defender aquí Cuando te hacen un regate Te hacen algo raro A ver, a ver Mercado va a llegar aquí Esto es así No os preocupéis Porque esto es así La máquina Juega así Y nos va a querer meter el mío en el cuerpo así Vamos a ver Escudero Avanzando metros Busca ahora aquí para Anzonsi Anzonsi ganando terreno Ahí rápidamente le hacen un bocadillo No pita la falta Este aquí Pues no le puede meter el cuerpo Ni hacerle nada Porque son como si fueran de hormigón los jugadores Ahí, eso Regatito Va que te apela Constantemente la máquina abusando de regatito Anzonsi muy bien Ahí muy mal correa Hay que tapar Hay que tapar Y bueno, ya veis Que fallo que tienes La máquina Te marca O sea, es increíble Ahí intenta recuperar Vale, recupera Anzonsi Aquí controlamos La máquina te mete el pie Y aquí veis Ahí, puf Ha hecho una cosa muy rara El defensa No sé qué movimiento más raro A veces ya os digo Que parece que los errores son nuestros Pero es que son Generados por la máquina Aquí Mercado hace una cosa muy rara ¿No? Tapa y ahora Se va para allá Se queda frenado Una cosa muy rara Bueno, no pasa nada Esto entraba a dos planes La máquina es una marraja Como ya sabéis Venga, vamos aquí a lo nuestro Paramos aquí Corchía busca A Banega Banega para Anzonsi Aquí Anzonsi para Escudero Ahí nos hacen falta La máquina marraja No, la pita Ya empezamos con la marrajería Bueno, ya empezamos Ya lleva rato Ya lleva rato la máquina Aquí nos busca el triangulazo Como siempre Lo controla perfecto Se va perfecta Y atención Porque remata además Ya está la máquina Siendo demasiado más raja Demasiado Puede ser un poco Pero no tanto Muy bien Correa Para Ahí Para Franco Vázquez Ahí le hacen falta A Franco Vázquez No la pita Nos paramos Balón para Correa Correa va a buscar nuevamente A Escudero Escudero es muy buen en lado Para Anzonsi En el lado Centramos Tapa el tiro Y nosotros aprovechamos Y golazo Gol Gol De Banega Que zapatazo Ha metido Banega Zapatazo de Banega Gol de Banega Si señor Hemos aprovechado Ese rechace Y le hemos dado Tal como nos venía Para uno que nos queda Gran gol de Banega Si señor Gran rechace Buen rechace Y aprovechamos Ese rechace Para marcar Un señor gol Si señor Golazo El portero no obstante Ha tocado el marrajo Con la puntilla de los dedos El marrajo ha tocado Pero vamos Era un grandísimo gol El pase Lo vuelven a cortar Estos señores No dejan que entren balones No dejan nada Pero Banega Hace justicia en el marcador Y marca el tercer gol Pero va el Sevilla Ya asentándose en el partido Cada vez con menos tiempo El Giona Para reaccionar Ahí Muriel Veis que no hacemos cambios Porque en PES 2018 Bueno Pues hacemos como hace Montella El mismo once Y no cambiamos a nadie Porque aquí no se cansa nadie Son los jugadores Vamos Un resistente 100% Ahí va Franco Vázquez A intentar recuperar Veis Increíble Como aguanta las embestidas Como ha aguantado Todas las embestidas De los jugadores Que han salido A quitar el balón Y no hay manera No hay manera Atención No hay manera De recuperar balones Aquí señores No hay manera No hay manera Es que es increíble Vamos Es increíble Lo que la máquina aguanta ¿No? Así no se puede Es que no puede recuperar balones La injugabilidad PES de este año ¿No? Ese es el motor de impacto Para Correa Balón para Correa Muy bien Escudero Ahí nos llegamos La máquina llega Va a sacar el balón Claz enteramente Como a ella le gusta Le caen los rechaces Y todas las ecuaciones matemáticas Para que el balón le caiga A ella perfectamente Aquí vamos a tapar Con Franco Vázquez Nuevamente Muriel Tapando aquí Líneas de pase Ahora Vanega Cuidado que somos muy lentos Pero no porque Los jugadores míos sean lentos Sino porque Así está establecido el juego Para los jugadores Miran Está igual Pero la máquina Ya veis que no funciona así De lenta Que la máquina va Mucho más eléctrica Que nosotros Estamos haciendo un buen juego atrás No me gusta jugar atrás Porque si perdemos el balón Pues lo perdemos Y ahí vamos a ir con Correa Lo perdemos Y nos montan el Aquí vamos a entrar Ahí nos llegamos Ay que pena Se llevó de balón Pero creo que hizo lo que tenía que hacer Tiraba a la portería Y se le fue a River Porque si no te buscan a la contra A la espalda Y no nos interesa De momento Sevilla Bien en el partido No hacemos cambios No necesitamos cambios Muriel tapando líneas de pase Haciendo una defensa zonal Ahí no podemos recuperar Vamos con Vanega Este aguanta todo ¿Lo veis? Que aguanta todo Ahí Cuidado con Es increíble Es increíble Que hay jugador De color Ahí nos hacen falta No la pita La marraja máquina Bien Atención Vamos a ver Cuidado con el señor Rico Es increíble Que hace jugador de color Que no sé cómo se llama No le podemos robar la pelota Señores No le podemos robar la pelota Es increíble Ahí nos hacen falta No la pita El marraja máquina Ya está la máquina Con su juego Tiene muy mal perder Tiene muy mal perder la máquina Entonces va a intentar siempre Pues eso Ahí ya claro Y es que es imposible Exactamente Este jugador Cayo D Cayo D Es el que es imposible Quitar la pelota Y ya habéis visto La falta que nos hacen Previamente al gol Nos roban un balón en banda Haciéndonos falta Y el mamoncete del árbitro Ni se inmuta O sea Es imposible No se puede tener Tantas cosas en contra Pero bueno Pues nada Tenemos que seguir Como tenemos que seguir Bueno Buena, buena Pero es increíble Veis la poca vergüenza Que tiene la máquina ¿No? Como la máquina Nos ha hecho una falta En ataque Y no la pita Y a raíz de ahí Viene el gol Es que es increíble Y ese jugador de color Cayo D No podemos robar la pelota Es increíble Está chetado el tío Y máximo cuando van perdiendo Venga, vamos a ver Si podemos marcar aquí un gol Está un poquito fuerte El pase No, llega la máquina siempre Va a llegar ella Va a llegar ella Ahí está Cayo D El que no podemos robar Es la pelota Ya lo hemos dicho Atención La marraja máquina Esto se hace falta ¿Veis? Aguántala embestida Aguántala embestida Atención Sí, sí, sí Uy Todo estadio Uy Pero no habéis marcado Es lo que pasa aquí Porque no se puede robar la pelota Entonces si a mí me dan Una posibilidad De que yo no pueda robar pelotas Pues fíjate tú Atención El pase El que está peor Pues fíjate tú La ventaja que tengo Que no me puedan quitar la pelota Por mucho que me toque Ahí Ahí sí nos ha visto la máquina Bien el pase Nos ha leído bien el pase Vamos con Franco Vázquez Tapando Ya veis que hacemos esfuerzo Por ir ganando Pero la máquina Se encarga de romper Nuestro esfuerzo siempre Con un juego sucio Tocamos atrás Tranquilamente Pase con el exterior Nuevo este año Como he dicho Vamos a tocar aquí Vamos a buscar Que este arrastre jugadores Buen pase Pero era un pase fácil ¿Por qué sale fuera? No sabemos No lo sabemos Porque la máquina decía Que no tenía que atacar yo mal Es que claro Es sibilino El juego Sibilino Entonces esto Te da un poquito De repelujo A la hora de jugar Y de otra hora de jugar ¿Para qué? Para encontrarme otra vez lo mismo Todo a favor de la máquina Venga hombre Por favor Atención Aquí viene ¡Hombre! ¡Exacto! No le podemos robar la pelota Ese balón No se le había hecho falta Pero Como no se lo podemos quitar Pues le pita falta a favor Es que No se puede ser más marrajo No se puede ser más marrajo Vamos a meter uno bajo palios Sacamos fuera Atención Aquí tranquilo Que el equipo se recomponga un poquito Buscamos aquí a Correa Correa se revuelve Buscamos aquí a Escudero Que se va muy bien hacia arriba Aquí Muriel No te quedes ahí parado Vete a zona de remate Que no hay nadie Vale Ahí hemos buscado Escudero Un buen tiro Pero cuando no Da el balón en las piernas O se ha rechazado Pues ahí está el portero Para llevárselo Atención Que este jugador No hay quien le quite la pelota Parece Ibrahimovic Ibrahimovic Que marraja la máquina Es increíble El tiro que se ha sacado Una cuarta El tiro Nosotros no podríamos hacer ahí más Que lo que hemos estado haciendo Esa defensa Ya nos cierran ahí Bien Marrajamente Otra cosa no podemos hacer Jugamos por la banda Que es nuestro juego Aquí a Correa Ahí Qué pena No llegamos nunca El rechace nunca Nos cae a nosotros Como podéis ver La máquina se encarga De que el rechace No nos caiga a nosotros ¿No? Hemos tenido una gran ocasión De gol ahí Pero la máquina dice No, no, no El rechace Cae a un defensa mía Que la saca plácidamente Desde atrás Atención Que todavía tendrá que haber Más marrajería de la máquina Vamos a sacar Sonsi aquí Para que presione Pero bueno La presión que te haga el jugador Nunca se va a llevar la pelota Vamos a sacar aquí A la negra Atención Que de nuevamente Aguanta nuestra Envestida El jugador de color Cayoté Del Girona Y Y tira portería Vamos a pedir Que se desmarquen Los jugadores Bien Mercado Mercado se tapa Ahí bien Correa Correa va para adentro Y no No podemos Atención Que el portero Por poco no se monta un lío La podría haber cogido Pero córner Bueno, venga Vamos a aprovechar el córner Me da miedo el córner Porque me salen Aquí a la contra después A ver si podemos marcar gol Y se llevamos la victoria No La máquina busca Atención Ahí lo vemos Este va al suelo No va al suelo Aquí Daos cuenta Dos segadas Y las salva el tipo Dos segadas Y las salva el tipo Las salva el tipo Las segadas Ahí nos hemos robado Cuidado Cuidado Vanega tapa Meta ahí Presión de Sonsi La presión de Sonsi Fructuosa Para el portero de cabeza Y tranquilo Aquí detrás Buscamos arriba Se ha ido rico Rápidamente La máquina Como si fuéramos De minuto cero Ahí una falta Ha pitado la falta Menos mal Para una vez que la pita Vamos a salir Y eso, hombre Es que se han hartado El partido Se han hartado el partido Ya veis la dificultad Que tiene ganar aquí Los partidos Eso era, hombre Por favor Muy mal rasgo Mal rasguísimo Y cuidado Que ahora me ponen La falta aquí así Para que yo la cague O sea, que es que no entiendo Ahí está, ahí está Ahí está Sí, señor Eso es lo que quería La máquina Llevarse el balón ahí Eso es Me he visto obligado Hacer la falta Es que no me da opciones De pase Todos los jugadores arriba Y uno al lado Para que me robe la pelota Por favor Bueno, pues La máquina sigue Con su marrajería Vamos a bajar Una formación más equilibrada Bueno Y ahí lo veis, ¿no? La máquina empata El partido Es una auténtica 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 Marraja, ¿no? O sea El rechace le ha caído A los pies Para que marque Procenteramente el negro Pues es el PES 2018 O sea Una auténtica Marrajería Yo ya lo digo Y me lleno a boca llena Decirlo Es imposible defender Habéis visto Como en todo el partido Prácticamente no hemos podido Sacar la pelota Al jugador De color Cayo D Del Girona La máquina Cuando iba perdiendo Vale Eso el portero Es una máquina Es increíble el partido Que va a perder el Sevilla Es increíble el partido O sea El partido Que vamos a empatar Que gracioso Vamos Ha hecho directamente Una animación Y se la da al otro Claro Venga hombre Por favor De vergüenza Vamos De vergüenza Vamos a ver Las estadísticas De vergüenza Miren ustedes 60% El partido Era haber sacado El largo Pero es que a mi No me gusta Sacar el largo Y no me tienen que decir Los señores de Konami Que coño Tengo yo que hacer Con la pelota Joder Dame una opción De pase Un botón Que diga Que venga un jugador Aquí Al delantero Que está ahí Con la caña Puesta No es la opción De eso De robarme la pelota Ahora te hace la falta Y te marca el gol El hijo de la gran puta Que hay que decirlo así Es decir Te tiras un centro al área Que podrías haberlo Tú despejado perfectamente Que los has despejado Durante todo el partido Y ese no Ese no lo despeja Ese lo remata Y se cae a los pies del otro Una marrajería Un mojón Para Konami Y para su puñotero juego PES 2018 Aquí se va a quedar Ya en la estantería